¿Cuál es el gobierno que queremos de cara a los españoles? España no se merece el deterioro constante que está sufriendo y el Partido Popular tenía que tomar cartas en el asunto y ha decidido dar un paso al frente, demostrar a la ciudadanía que estamos en contra de todas estas actitudes que se están llevando a cabo y que de una vez por todas se sepa toda la verdad. Bueno, han visto los medios de comunicación, han leído el informe de la UCO, de la Guardia Civil y saben perfectamente que detrás de todo este asunto han habido muchas mentiras, algunas incluso en sede parlamentaria a través de las comisiones de investigación. Y el Partido Popular también está analizando cada una de esas declaraciones que han llevado a cabo quienes han asistido a las mismas para entonces tomar en consideración si llevar a cabo acciones pertinentes que de una vez por todas aclaren qué es lo que ha sucedido, particularmente en Canarias, qué es lo que ha sucedido con toda la compra de esas mascarillas. No solo hablamos ya de los 4 millones de euros en compra de mascarillas a una empresa de vehículos, precisamente hoy estamos en una campa que habla de esa actividad comercial y que nunca llegaron y que sin embargo los 4 millones fueron pagos y no hemos recuperado los canarios. Por lo tanto, espero y deseo que todas las actuaciones que podamos llevar a cabo esclarezcan la situación que estamos sufriendo en este momento. Creo que la dimisión generalizada vendría marcada por la celebración de unas elecciones. Los españoles en general, los canarios en particular, tenemos el derecho de decidir si lo que estamos viendo es lo que merece este país, este archipiélago, o si por el contrario deseamos otra situación. Así que yo lo único que le pido al gobierno de España es que de una vez por todas, llegada la situación que ellos demandaban y denunciaban y que estamos sufriendo todos los españoles, pues hagan ese acto de decisión de convocatoria electoral de manera urgente.